Atención, atención, señores, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estamos señor alcalde? Señorita, bienvenida. ¿Cómo estamos señora? Muy elegante, buenas noches, buenas noches. Bienvenido. Bueno, aquí estamos para celebrar la ceremonia de inauguración de la taberna Budweiser. Y aquí está ya con nosotros, señoras y señores, el gerente, administrador y el encargado de la taberna Budweiser, Tribulcio Pérez, Machu Chávez. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches a todas. En este momento mi corazón está así de ancho. Bueno, perdón ustedes, estas cosas hay de pesca. Señora, señora, el canto de peluca. Caramba, esas cosas pasan, esas cosas pasan. Ay, bienvenido. Buenas noches a todas. Muy agradecido de que hayan venido, ¿no es verdad? Y perdonen, perdonen ustedes por el pequeño indecente que acaba de pasar. Incidente, incidente, incidente. ¿Se me cayó a los dientes? No, que se dice incidente. Oh, perdón por este pequeño. No, la verdad, pero esas cosas pasan. Bueno, me alegro tanto de que hayan venido. ¿Qué digo ahora? No, vamos al corte de la cinta, no te preocupes. Al corte de la cinta. Vamos a la hija de un compueblano nuestro que estuvo corriendo como senador para las pasadas elecciones. Actualmente es ex senador y es Olimpia Duval. Bueno, muchas gracias, pero yo creo que quien en realidad debe hacer el corte de la cinta es el nuevo administrador Machu Char. Muy buena idea, muy buena idea, muy buena idea, así que Machu Char, toma las tijeras, Machu Char, toma, atienda acá, chico, toma las tijeras y Olimpia puede sujetar a la cinta. Usted acérquese, acérquese, señor alcalde. Vámonos, muchas gracias, muchas gracias, muy amable. El trozo de la carne ahí, Machu Char. Bueno, cállese, cállese. Bueno, vamos a proceder. A la vez que uno corte la cinta, no, la verdad, queda inaugurada la taberna Borweiser. ¿No la verdad? Sí. Oye, ese vestido le costó muy caro a usted, señora. No, ciertamente no. ¿Ah, así? Sí. Bueno, a la vez que le cortada la cinta, todos entren a inaugurar la taberna. Cortada la cinta. Oiga, pero mire, ¿qué usted ha hecho? ¿Qué hizo usted con mi corbeta? Eso es un regalo de mi esposa, señor. Ah, pero fue que lo que yo le iba a cortarle la cinta es que me equivoqué. ¿Qué es que se equivocó ni que se equivocó? Ahora, ¿qué le digo yo a mi esposa cuando yo llegue a mi casa? Dígale que le compre otra, salga. ¿Qué es lo que le corta eso a mí? Mira, a mí no me invite jamás a ninguna inauguración. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué carajo? ¿Tú sabes qué malo abrir un negocio estando disgustado con el alcalde, ah? Es el hombre, el día menos pensado lo vota si eso está de moda en estos días. Bueno, entonces vamos a cortarla. ¿A la una? ¿A la dos? ¿A la tres? ¿A la tres? ¡A la tres! Bienvenidos todos a la taberna, bienvenidos. Ay, pero, pero eso no estaba, eso no estaba en el programa. No sé, eso se lo añadí yo, esto es acá, entreno, esto es por la casa, eso yo no lo cobro. Ay, gracias, gracias, bien, bien. ¿Qué es lo que quiere para ti? Un placer, sí. Un honor muy grande, cabrón. Usted hace para el ingreso. Con permiso, con permiso. Lo felicito. Está buenísima. ¿Que si qué? Usted lo dice y no lo sabe. Yo vení de cuenta el señor que llegó. Oiga, ¿y qué tal está por atrás? Mire, Jesús, yo no he visto nada todavía. No, porque por el frente está muy espaciosa. Oh, muy preciosa, usted lo ha dicho. Ya la vio Sanidad. Ah, ¿qué? Claro. No, para usted abrir un negocio como este, tiene que tener un permiso de sanidad. Ah, usted está hablando de la taberna. Sí, de la taberna. Sí, ya saqué permiso. Ay, qué bueno. Saqué permiso y con su permiso, doña. Sí, así como no. Pues como la vio diciendo. Con el permiso, Machuchal. Con el permiso. Adelante, reverendo Policarpio, bienvenido. Buenas noches, señoras y señores. Con tu permiso, Machuchal. Vamos a presentarles al reverendo Policarpio Paz, quien tiera a su cargo la bendición del local. Muy bien, para cuando usted quiera. Hijos míos, hermanos. Hemos venido a inaugurar hoy este nuevo sitio para llenarlo de bendiciones. Pero aquellos hombres de malas intenciones, aquellos que están contra Dios, contra esos, esos hay que echarlos, los, los, los. Hay que, hay que sacarlos de sitios decentes como este. Desde luego, es conveniente para los hombres de buena voluntad que existan sitios decentes como este. Ah, pero eso sí, los que traten, los que traten de cambiar estos sitios decentes por sitios indeseables, sobre ellos, sobre ellos caerá el rayo, el rayo que los exterminará. Desde luego, los que vengan aquí en busca de libaciones, en busca de cosas que estén contra Dios, serán también repelidos. Pero quiero que sepan, quiero que sepan todos ustedes, que contra esos hombres malos, irá toda la fuerza, toda la fuerza, y caerán en el propio lodo de su propio, su propio, su propio, su propia labura. Cuídame, el discurso ese es muy largo. No, no, estoy a terminarlo, ¿por qué? No, porque si sigue con el discursito, ese me va a dejar en la pura pelota aquí. Perdón, perdón. Bueno, quiero solo rogar a Dios que este nuevo sitio sea lleno de bendiciones, que todo vaya como usted lo desea. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, a la orden, a la orden. Bueno, vamos con nosotros, vamos con nosotros. Gracias. Bueno, señoras y señores, ya vamos a pasar ahora a una parte que todos ustedes están esperando, y es a las palabras que tiene Machuchal. ¡Adelante, Machuchal! Caramba, créanme ustedes, que se pone uno medio nervioso cuando se tiene que parar al frente de la gente a decir unas palabras. Yo no sé ustedes, pero me entró como una picazón por el dedo gordo de los pies para arriba. Ay, tío, mire, que yo nunca me pongo nervioso por nada. Pues yo, mire, hasta el otro día que yo iba yo a un jorquetado en la yegua, ahí iba yo, chinguín, 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 y esa yegua se ha dejado bajando abajo conmigo a un jorquetado. Y yo ni me asusté, jale la rienda seguido, y la yegua me había dicho, yo no me asusté. Sin embargo, ahora estoy medio asustado, y me gusta todo lo que ha pasado aquí. Hasta que me hagan esparatado el gabán, pero no me importa, es alquilado, y eso tiene que, me dijeron que se lo devolviera como estuviera, yo no tengo que pagar eso. Y, fíjense, me ha gustado aquí la bebida, me ha gustado la comida, me ha gustado la inauguración, me ha gustado esta condena que está aquí. Pero lo que más me ha gustado de todo, es que no está aquí presente una persona. Ustedes se la recordarán de cuando yo tenía la otra taberna, la verdad. Que siempre, cada día, día por día, se aparecía un viejito tramposo, que aquello era un ave de mal agüero. Siempre que se presentaba, todo me salía mal, porque venía con la intención de hacerme trampas, y había veces que lo lograba. Y yo digo, el pobre hombre hizo mucha tramposería y mucha cosa mala, pero ahora mismo debe estar allá en los cielos, y se debe haber muerto ya, porque eso era más viejo que Matusalén. Debe estar por ahí en botones. ¿Ustedes se acuerdan de, eh, jasquiña? No, jaeliquia, se llama jaeliquia. Gracias a Dios. ¡Marchuchito! ¡Marchita sea la paleta, mire, eso! ¡Mire, échese para allá! ¿De dónde sale usted? ¡Mire! 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 ¡Marchucha! ¡Mire! Bueno, pero usted no se irá todavía, ¿no es verdad? Bueno, yo tengo que inmediarse un mes tarde. Bueno, antes que se vayan, antes que se vayan. ¿Cómo es el nombre suyo? olimpia olimpia de esto hablamos en realidad yo me tengo me tengo que ir ahora mismo pero yo quiero darle un consejo machuichal mire tenga mucho cuidado especialmente en bueno en estos negocios a veces viene gente que no le han maliante aquí que se meta uno que se meta uno si ya yo tengo experiencia cuando yo le tenía la otra taberna cada vez que se metió en fa sin el oso de sólo cogió yo a puños y a patas lo sacaba yo nunca llamé a un policía que viniera aquí yo mismo me encargaba de lo que pasa yo lo entiendo cuando me dé la gana cuando me dé la gana y si no le gusta se larga de aquí si soy yo usted no conoce el carácter mío yo me alegro tanto yo me alegro mucho usted me acompaña a la puerta un momento no me encantado de la vida pero que tiene miedo usted no 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 es nada machuichal muchas gracias y por favor tenga mucho cuidado si usted tiene miedo de regalar un pejo gracias por qué me hiciste tan resistible dios mío qué mujer buena qué pasa tiene el baile de sambito usted tiene cuidadito cuidadito con que ese que está ahí es el rata que me importa a mí usted sabe que yo tengo malos cascos lejos por la cara el más lindo el mismo sí pero al que usted dijo que lo atendía cuando le diera la gana yo dije eso yo no le dije eso se ve que te ha entendido eso pero si él te sabe que yo voy a atender enseguida y el nene también yo lo atiendo ahora mismo como no como no bueno jasquiña dígame una cosa que me tiene intrigado ya usted no hace nada más que llegar y enseguida me busca problemas el primer cliente que está realizado aquí por la culpa suya yo creo que diablo siento una cabeza con eso quien lo mandó usted a venir donde diablo estaba usted porque atrás hizo otra vez acá simplemente me hizo yo estaba en nueva york mira para allá a veces la pena que me da a mí que usted estaba en nueva york así de pena de desde que no me veía no pena de que no se quedó por allá yo estaba en nueva york de repente viene el periódico y dice va machuchal vuelve a inaugurar la tabernita yo me dije agarra un avioncito seguido agarra un avión tantos aviones que se caen y entonces agarra un avioncito y dije tengo que ir a ayudar a que a que ayudar a 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 machuchar oiga usted por cara lo que tiene es un bloque de cemento por qué le dan los consejos a usted jasquiña por qué usted no le pone un mango a esa cara y la usa de martillo mira mira ayudarte no solamente eso sino que fíjate mire mira cómo soy yo que vengo agarra inmediatamente a mi osito llegó al aeropuerto agarra un taxicito con la mala suerte y la mala patita que se queda el taxicito se dañó se quedó se apagó se quedó y yo tengo que resolver esto porque yo tengo que ver a machuchito no sé quién fue el que se llevó la el carro patrulla el carro patrulla que está parqueado allá afuera que alguien se lo llevó y vino para acá de dónde se lo llevaron del aeropuerto aquí lo tienen ahí lo tienen ese es el criminal un momentito espérate espérate un momentito un momentito a usted no a aquellos que están allá hombre no si éste fue que se tomó la patrulla este que está aquí pero mi hijito si fue por eso fue que fue para venir muchas gracias señor muchísimas gracias pero por qué le da las gracias a él como que por qué porque gracias a que este señor se llevó la patrulla y que yo estoy aquí es que logra agarrar a este individuo que es el rata uno de los delincuentes más buscados si ya yo sé que ese es el rata pero llévese a este que es más rata que él mil veces lléveselo no señor a este señor hay que darle un premio por colaborarle en contra del crimen camine camine no me olvidaré nunca que no quisiste servirme ni voy a servirle nunca que no se atreve a entrar las patas por ahí aquí no se atiende a toda clase de gente sabe volveré eso mismo dijo macarso y nunca volvió me voy a hacer 3 perfectos mira los cascos que tengo yo si es verdad me tienes que felicitarme por qué adiós mira la lucha que tengo contra el crimen mira como yo ayudé ahí buenas buenas como estas bien el del hombre del taxi se me compió se le quedó se le quedó que hay como estas ya lo arreglé si lo arreglé ahora vine a cobrar ah pues ahí está el hombre bueno mijito que hará aquí el hijo mío usted puede pagar así que no hay problema mijito el hijo de que el hijo de el hijo de que estoy como si fuera un hijo para mí si a ver hasta menos chavitos ni un centavo yo no andaba en taxi el que andaba en taxi era usted está bien mijito pero fue por verte a ti no pues no me interesa que me vea hombre no me interesa que me vea págane los chavitos ni un centavo ni un centavo o sea dios que eso es lo malo que tienen los hijos de día que ya no quieren a sus padres a ver a quién es el que tiene el dinero aquí él yo ni yo mira por los pelos no mira charlatán pero es una cosa la cajera esa alguien me la tiene que pagar oíste hijo por favor no te metas en desgracia ayuda a tu padre yo yo por las buenas voy a donde quiera me agastran por el pelo por el pelo me agastran a las buenas a mí por las malas es que yo no 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 hago nada la verdad y cuánto es son treinta pesos treinta pesos que parece mucho eh no está regalado ah bueno mire treinta pesos gracias mi hijo de dios gracias tu padre te lo agradecerá sí ándeme a usted ándeme a usted ándeme a usted usted va para la calle pero va conmigo ahora porque voy a cejar la taberna para llevarlo para el aeropuerto coge un avión ahora mismo en el avechucho se va mire chinguín 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 pero no va yo otra vez sabe déjeme que yo quiera usted aquí sin dejar la taberna que va para el aeropuerto enseguida que se pela eso me pasa por venir a ayudarte mi hija ayúdame no me ayudame usted es un pájaro de margen eso me pasa por venir a ayudarte mi hija eso me pasa por eso mi hija con que tu me pagas la bimbit esa mentira para esa mentira mi hija mira yo me quedo aquí deje eso y cállese ya quédese que me tienes harto yo me quedo aquí lo voy a llevar a Nueva York quédese aquí me escapé del cuartel únicamente para venir a buscarte repíteme lo que me dijiste en la taberna exacta al que hay en frente espérate ahora para lo que no prende empuja lo que no prende empuja 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 vamos 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 qué rayos le prendió el carro a ese tipo tenemos que seguirlo espera la policía vámonos de aquí me dejas también a merced de esos bandiditos cállese ya cuépa la izquierda cuépa la izquierda acá pasquete cuépa la izquierda cuépa la izquierda uca cuépa la izquierda no cuépa la izquierda acuite ¡ah! aj! 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 jac! ¡ac! ¡ac! A vos, Lorecita, a mí, yo no me muerto. ¿Cómo es posible que usted no le pasó nada? Sí, tú sabes, ahí, David, él me protege. ¿Sí? Por decirme que mirara a la izquierda, ¿verdad? Por no seguir consejo. Yo no te dije que mirara a la izquierda. ¿Usted? ¿Que mirara a la derecha? ¿Que mirara a la izquierda? A la derecha, te dije yo. Tú no sigues consejo. ¿Usted me dijo que mirara a la izquierda? A la derecha. Yo fui... A la derecha. Me hizo tocar el cajo de Padrino, ¿verdad? ¿Te proponen que no seguiste con él? Sí, pues, a la derecha. ¡No se vea usted, marcarzón! ¡Alguna, no se vea! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No se vea usted, marcarzón! 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 ¡Esto y marcarzón! Gracias.